Recuerdo la brisa que tenía por llegar Después del trabajo y volar a mis brazos Como cambia el tiempo Lo llevaron mil kilómetros sur De mi tolerancia Con su arrogancia Él quiso escaparse Con cualquiera el peor motel Por la carretera Acuestas con mi vida entera Yo quise escaparme Por no quedarme sola aquí En un mar de lágrimas Más como recordarlo Ahora no soy una señora Conducta excelente Ejemplo de virtuosidad No soy una señora Y a cambio de nada Robarme toda mi libertad Las mil y una noches De tertulias sin final Y recoger escombros De sus amigos en soño Más que terrible fatiga Tener que volver a empezar Con mi desventura Con sus aventuras Yo quise escaparme Yo quise escaparme Desplegar mis alas Y volar Sin un rumbo fijo Más como recordarlo Ahora no soy una señora Conducta excelente Ejemplo de virtuosidad No soy una señora No soy una señora Y a cambio de nada Robarme toda mi libertad No soy una señora Con alas cortadas Sin muchas ganas de volar Oh no 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 No soy una señora Conducta excelente Ejemplo de virtuosidad No soy una señora No soy una señora Y a cambio de nada Robarme toda mi libertad No soy una señora Con alas cortadas Sin muchas ganas de volar Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No soy una señora Conducta excelente Ejemplo de virtuosidad No soy una señora Y a cambio de nada Para robarme toda mi libertad No soy una señora Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Que estoy tratando de olvidarte poco a poco Y si apareces no consigo Te pido por favor No llames No llames Mi puerta la cerré Con llave No juegues al ladrón Te digo Porque mi amor Porque mi amor Es para un hombre Solamente Y jamás Yo lo divido Yo no quiero Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andarás ciegas Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Yo no quiero Por tu culpa Convertirme En un pantoche El fantasma De tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose Con todos los demás No quiero No quiero Difícil me será Decirte no Que esta vez será Primero yo Tuyo es amor Maldito Pero tu siempre Lo disfrazas Y yo ingenua Me lo llevo Por bendito Yo no quiero Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andarás ciegas Si me olvidas Si me olvidas Yo te tengo Que olvidar Yo no quiero Con tu culpa Convertirme En un pantoche El fantasma De tu cuerpo Entre mis noches Comparándose Con todos los demás No quiero No quiero Descártame No quiero Yo no quiero Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andarás ciegas Si me olvidas Si me olvidas Yo te tengo Que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme En un pantoche Que el fantasma De tu cuerpo Entre mis noches Comparándose Con todos los demás No quiero No Descártame Huyas de mí Mientras tanto los recuerdos hablan por ti Me persigue la tristeza, nunca se va de mí Se ha vuelto un poco cerca, nada es igual Sin ti me duele hasta reír ¿Qué puedo hacer? Con la angustia que me causa que ya no estés Con los días que se fueron sin trascender ¿Qué hacer? Me muero entre mis llamas, quiero tu piel Volver a ti pertenecer ¿Cómo decirte que tú eres la emoción mejor que nuestra emencia? Que tú eres como un gran ciclón en mi presente Es tu amor mi gran necesidad Y sostén mi realidad, difícil de olvidar ¿Cómo decirte que mi cuerpo viste soledad Y es tan terrible Que tú has sido mi prolongación Tierno veneno que me roba el sentimiento Que me anula la razón ¿Cómo decirte que soy toda un caracol? ¿Cómo decirte que soy toda un caracol? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si yo tanto me entregué Y tú nada diste De los dos fue solo tú Y el que perdiste ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te empeñas en herirme? Quiero tu piel Volver O a ti pertenecer ¿Cómo decirte Que tú eres la emoción mejor que me estremece? Que tú eres como un gran ciclón en mi presente Es tu amor mi gran necesidad Mi sostén, mi realidad Difícil de olvidar ¿Cómo decirte Que este loco y ciego corazón Sabe sentirte Que tú eres como una obsesión En mi universo Que me envuelves en tu tiempo Minutero en mi reloj ¿Cómo decirte ¿Cómo decirte Que me muero aquí en mi soledad? ¿Cómo decirte Que tu ausencia para mí es como una eternidad? ¿Cómo decirte Que empeñas en herirme Si yo sé que puedo ver ¿Cómo decirte Que este loco y ciego corazón Quiero sentirte ¿Cómo decirte Que me muero aquí en mi soledad? ¿Cómo decirte Que me muero aquí en mi soledad? Gracias.